Nosotros, de la única forma que vamos a salir aquí, o es que nos paguen o nos van a tener que sacar en un cajón de acá, porque la verdad es que, no sé, nos quebraron, esta gente nos quebró, tenemos problemas con los bancos, tenemos problemas con los trabajadores. Palabras estremecedoras, más aún si vienen de un hombre que lleva 23 días sobre una grúa pluma, a más de 120 metros de altura en una protesta donde argumenta pedir sólo lo justo. Las horas pasan y el conflicto se acrecentó cuando la llamada cuerda de vida, a través de la que les enviaban alimentos, dejó de funcionar el lunes. Los manifestantes responsabilizan al mall del centro. La verdad es que, de una forma cobarde, civil, inhumana, el gerente de aquí del mall mandó a cortar la cuerda de vida por la cual se nos suministraban algunos alimentos. Esto fue a contar del lunes, la madrugada. Más de 48 horas sin comida y sin líquidos porque no hay manera de enviárselos. Aunque muchas veces amenazaron con iniciar una huelga de hambre, obligatoriamente debieron someterse a una por la falta de la cuerda. El centro comercial, a través de un comunicado, desconoce la autoría del hecho, señalando que mall del centro no ha cortado la comunicación entre los subcontratistas y sus familiares. Por el contrario, el mall ha ofrecido y dispuesto el uso del elevador de la torre para hacer llegar en forma segura y oportuna la alimentación. Respuesta poco satisfactoria para los manifestantes. Ellos estaban dispuestos a que nosotros teníamos que mandarle alimento a través de ellos. ¿Y por qué a través de ellos si los chicos no están en una cárcel? Entonces, nosotros no aceptamos porque, ¿qué seguridad nos dan a nosotros que adulteren el alimento? Una situación entrampada por una millonaria deuda que ya alcanzó ribetes dramáticos. ADA proveía de colaciones a quienes construyeron el mall. Todos los días acompaña a los huelguistas desde el suelo. La empresa a cargo de la obra le debe casi 30 millones de pesos. Tomó una decisión radical. Los créditos y cobranzas no la dejan tranquila. Me deben 29 millones, casi 30. Y ya es tanta la necesidad que me tuve la obligación de colocar mi casa en venta. Los manifestantes buscaron asesoría jurídica que les pueda representar ante eventuales negociaciones con Consorcio CS, que es la empresa que les debe un trabajo ya realizado. De las 23 pymes en conflicto, solo 12 están unidas para ejercer presión teniendo como emblema a los tres hombres sobre la grúa. El resto buscará soluciones de manera independiente. Según los abogados, el tiempo puede ser manipulado por las grandes empresas. Pero como saben ellos que los tiempos son largos, se someten a eso porque en definitiva tienen espaldas patrimoniales para soportar juicios largos y si tienen que pagar, pagan. Pero eso evidentemente que implica hacer soportar al contratista una carga que no puede. A las 12 pymes se les adeuda un total de 328 millones de pesos. Este jueves el senador Alejandro Navarro presentará un recurso de protección junto a los subcontratistas por el corte de la cuerda, mientras ellos siguen en tierra de nadie, dando cuenta de la total desprotección en la que viven los trabajadores de las pymes chilenas.